No vamos, vamos a una velocidad que no nos detenemos a ver causas, consecuencias, impacto. Es decir, no nos hemos detenido a ver nada de eso y eso lamentablemente nos afecta en nuestro desempeño, queramos o no. Entonces, cuando este es un mes, noviembre, diciembre, son meses donde la gente tiende a bajar. Hay una depresión estacional, pero tiende a bajar mucho porque comienza a darse cuenta, caramba, yo qué tanto que pedí, yo qué tanto quería bajar esa 20 libre y no lo logré. Sigo en lo mismo, sigo con el mismo jefe, dije que iba a dejar este negocio, dije que iba a estudiar, dije que iba a descansar más y sigo en lo mismo. Sigo arrollar, sigo cansar, llega enero y sigo con el mismo cansancio. Es decir, todas esas cosas te llevan a que tú comiences a crear esos pensamientos que toman tanta fuerza en ti, señores, que te controlan. Te controlan a un punto tal que usted está durmiendo y usted está pensando. Que usted lo despierta a los pensamientos. Porque usted se da cuenta que algo no está pasando bien, pero tampoco está tan abrumado que tampoco ve la solución. Que ahí entra el problema del pensamiento deprimido. Porque tú tienes, ok, mira, yo tengo esta situación, pero tú puedes tener soluciones a la vista, pero tú tienes un cansancio emocional, un agotamiento, que es algo, uy, que yo estoy trabajando mucho. Ya tengo varios años especializándome en el tema de agotamiento porque es preocupante cómo la persona no puede tomar decisiones. Cuando está agotada se le hace difícil tomar decisiones porque el tomar una decisión es yo tener la energía suficiente de afrontar lo que viene. Entonces la gente te dice, este es el término muy utilizado en consulta, óyeme, la poca batería que me queda. Yo no la voy a enfrentar hablando con el tigre, no, 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 o hablando con ese hijo mío que un malagradecido, no, 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 Ana, mira, yo quiero como que termine el año en paz. No te estoy diciendo que no está bien, lo que me está diciendo es, está bien, tú vas a terminar el año supuestamente en paz, cosa que no es cierto. No es cierto porque hay algo que no hemos resuelto. Y lo siguiente es que el pensamiento se alimenta de tu estado anímico, es un círculo vicioso del pensamiento, pensamiento me crea tristeza, me crea ansiedad y hace que ese pensamiento que pudo comenzar así se ponga un monstruo de este tamaño, que usted puede hacer un guión de una película. Y entonces, ¿qué ocurre? Ese pensamiento se va nutriendo de otros pensamientos. No, 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 no necesariamente.